Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vengo a anunciaros el evento de Navidad patrocinado por Amilcar que ha puesto de su bolsillo 100€ para patrocinar el evento y... del cual ya os he hablado en algunos directos pero no habíamos confirmado fecha porque estábamos a expensar de la final del Kino DS, ¿no? Entonces, como la final es el sábado el evento se va a realizar el domingo el evento va a durar unas 10 horas considerando que son 8 partidas con todos contra todos, ¿vale? Y básicamente va a ser que cada ganador de las 8 partidas, en total si se llenan las partidas van a ser 64 jugadores porque serían 8 partidas por 8 jugadores cada una y en el que yo voy a estar exclusivamente casteando entonces cada ganador se va a clasificar automáticamente para la gran final y aparte se va a llevar 10€, ¿vale? cada ganador de cada partida clasificatoria entonces como son 8 partidas ahí serían 80€ y entonces los 20€ restantes serán para el ganador de la gran final todo esto está puesto en un documento que tendréis en la descripción así que no os preocupéis si no os habéis enterado todavía además en este documento van a venir las reglas y cómo funciona entonces os voy a explicar un poco por encima cuál es la idea y vosotros vais decidiendo en cuál queréis participar en el caso de que podáis, ¿no? entonces el evento va a empezar el domingo a las 11 GMT entonces el domingo a las 11 GMT vamos a tener la primera partida que va a ser regicida no ¿vale? seguidamente a partir de las 11 GMT cada hora va a haber una partida entonces a las 12 GMT empezará la segunda partida que va a ser fiebre del oro fiebre del oro fiebre del oro a tiempo límite una hora, ¿vale? la tercera partida va a ser carrera de la maravilla en el mapa forest prison la prisión de 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 bosques, ¿vale? que es un mapa curioso la siguiente partida la partida número 4 va a ser turbo random map en el mapa mad random ¿vale? la partida número 5 va a ser regicida bedwins vamos a jugar otra vez con el rey en el mapa bedwins y el mapa va a ser para 4 otra vez la partida número 6 va a ser hideout a las 16 GMT ¿vale? con límite de tiempo una hora otra vez todos los que sean límite de tiempo va a ser exclusivamente random map es decir es lo normal lo que jugamos siempre pero en vez de el modo de victoria es conquista el modo de victoria es tiempo y límite y en ese caso gana el que más puntos tenga a la hora la partida número 7 volvemos a la carrera de la maravilla pero en este caso vamos a jugar en el mapa stepas ¿vale? o step en inglés la partida número 8 y última partida clasificatoria va a ser turbo random map y el mapa va a ser más random es decir el turbo random se va a repetir el mapa es el mismo pero es un mapa que varía cada vez así que no es que se vaya a repetir el mapa y esa partida sería a las 18 GMT entonces una vez se terminen todas las partidas todos los que hayan ganado ¿vale? se clasificará en la gran final que va a ser a las 19.30 GMT es decir va a ser una hora y media después de la última partida y él va a ser rey de la colina entonces es un modo que no se ha visto en los clasificatorios pero que lo vamos a jugar ahí el mapa va a ser el dorado entonces básicamente los que os apuntéis tenéis que tener en cuenta que tenéis que tener tiempo para jugar el clasificatorio y para jugar la final es decir no sirve de nada que te clasifiques si te clasificas y luego no juegas la final tampoco estás al premio es decir no te vas a llevar los 10 euros por participar únicamente o sea por ganar un clasificatorio tenéis que jugar el clasificatorio y tenéis que jugar la final si no no te llevas premio y también quería añadir que podéis participar en un solamente en uno a no ser que nos falte alguien para rellenar uno de los huecos después de eso ¿vale? es decir imaginaos alguien juega en la partida número 2 y en la partida número 4 somos 7 y no hay nadie que quiera participar entonces en ese caso si no hay nadie aunque tú hayas participado en la partida número 2 puedes participar en la partida número 4 ¿vale? pero solamente en ese caso intentaremos que jueguen 64 personas a ver si lo conseguimos que sería la verdad un éxito y todo esto va a ser extremiado a partir del canal de Twitch y para último y para terminar ya las inscripciones se hacen a través de Discord ¿vale? ahora mismo no está puesto tenéis aquí a la izquierda evento de navidad e inscripciones ¿no? entonces aquí si tenéis alguna duda lo podréis hacer aquí es donde van a estar colgados los mapas en 5 minutos y luego aquí en las inscripciones os pondré el formulario así que cuando queráis ver el vídeo ya estará todo preparado así que nada os dejo para todos los que no tengáis el Discord os dejo el enlace de la invitación abajo y de nuevo darle las gracias a Milcar que la verdad que se lo ocurre al tío y está apoyando mucho al canal y a la comunidad española así que muchas gracias a Milcar a ver si conseguimos que diga unas palabras el domingo nos vemos el domingo entonces si tenéis alguna duda ya lo sabéis para eso está el canal hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!